Y vamos a continuar por donde nos quedamos el otro día, entonces abro la carpeta de curso de Python, el otro día nos quedamos, bueno, estuvimos viendo las estructuras de control como por ejemplo la if y antes de ir a otras estructuras de control, por ejemplo las de bucle y que nos quedara una clase más teórica que otra cosa, pues lo que preferí es finalizar la clase del otro día con un ejercicio práctico que es la calculadora con funciones para que, pues eso, lo que te decía, que la clase no quedara tan teórica. Vamos a hacer lo mismo generalmente en prácticamente todas las sesiones que va a ser, pues eso, empezar con la parte teórica y luego en la segunda mitad de la clase pues ir yéndonos cada vez más a la parte práctica. Así que para esto a continuación, bueno, esto lo voy a guardar, esto ahora luego lo tocaremos, me voy a ir a abrir idl, idl la versión que sea, me da igual y voy a crear un nuevo archivo de texto, lo voy a guardar y vamos a empezar con la revisión de las estructuras de control de bucle, me voy a escritorio, me voy a curso de Python, me voy a Python 18 y voy a escribir aquí for. Bien, la estructura de control for no tiene mucho misterio, lo único es que evidentemente si conoces cómo funcionan otros lenguajes basados en c, pues como veíamos el otro día sí que hay una variación. Voy a poner for i in range y dos puntos y fíjate que en el momento en el que pulso enter aparece una sangría y ya vimos el otro día que la sangría es funcional y voy a decir print, esta es una línea. Vale, guardo y ahora salgo del bucle for, ¿cómo salgo del bucle for? Salgo del bucle for quitando la sangría y digo, quita el punto y digo, si ves esto es que ya no estamos en el bucle for. Guardo, ejecuto y hola, muy bien, empezamos bien for i in range, vale, entonces, ah, muy bien, for i in range y tengo que decir cuál es el principio del rango y cuál es el final del rango entonces voy a decir 1,10. Básicamente es lo mismo, esto en un lenguaje derivado de c se formularía for, por ejemplo, en java o en c sería int i es igual a 0 y es igual a 1 realmente, para mostrar el ejemplo, i es menor o igual que 10 y i más más. Entonces, en este caso, y ahí ya evidentemente se abriría el paréntesis, ten en cuenta que está de color rojo porque lo he comentado porque si no dará error, evidentemente, es un poco para comparar lo que ya conoces con respecto a lo que tenemos en Python para que veas que realmente es igual. Entonces, for i in range lo que hace es que el iterador lo aumenta automáticamente for i in range 1,10 lo que hace es que va a ir desde el 1 hasta el 10 y es más, esta es la línea, coma i, ejecuto y me dice esta es la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Técnicamente esto es como poner menor que 10, es decir, no llega a tocar el 10. De la misma forma, yo puedo poner 10, 1. Entonces, lo que hace el sistema es hacer un iterador, en este caso decremental. Yo también lo que puedo hacer es aquí en el elemento decirle, mira por ejemplo, 1,10 y le digo i más más. Vamos a pulsar f5, vale, y en este caso, cuidado con el punto y coma, pulsamos f5, vale, y en este caso lo que ocurre es que i es igual a i más 1, más 1, más 1, sí, f5, vale. Entonces, fíjate que lo que hace en este caso es empezar por la línea 2 y ahí sí llegar hasta el número 10. En definitiva, las posibilidades son parecidas a las que tenemos en un lenguaje derivado de c, pero fíjate que no es exactamente igual, vale. Vamos a continuar con el bucle while, donde de la misma forma que ocurre en cualquier lenguaje de programación, el bucle for lo que hace es que tiene un principio, tiene un final y el programa para automáticamente cuando llega a ese final. Vamos a ver a continuación qué es lo que pasa en el bucle while.